Muchas gracias, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. Los constituyentes previeron que el servicio civil era el encargado, oígase bien, de garantizar la eficiencia en la administración. Oígase bien, garantizar la eficiencia en la administración. La palabra clave aquí es garantizar. Dice el artículo 191, un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración. Primer punto, ¿incluye la administración al Poder Judicial? Sin lugar a dudas. ¿Por qué lo digo? Los invito a leer el artículo 156 de la Constitución Política. Gracias, diputado Chacón, por estar poniendo mi atención. Diputado Chacón, usted como presidente de la Comisión de Gobierno... Ah, no, es don Víctor Morales. Es que a veces se me confunde, como actúan tan coordinadamente... Don Víctor Morales. Como actúan tan coordinadamente, a veces se me enrea el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Acción Ciudadana. Pero, pero, óigase bien, don Víctor. Artículo 156. Don Víctor. La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del Poder Judicial. Y de ella dependen los tribunales funcionarios y empleados en el ramo judicial. Sin perjuicio lo que dispone esta Constitución sobre el servicio civil. Es decir, el constituyente previó que el servicio civil estaría encargado del empleo público de garantizar la eficiencia en el empleo público en el Poder Judicial de conformidad con el artículo 156. Eso es un mandato constitucional. El constituyente previó que el servicio civil iba a estar a cargo del empleo público, incluso en el Poder Judicial. Lo invito a leer el artículo 156, diputado Chacón. Entonces, ¿qué se requiere para que el servicio civil pueda ser el garante de la eficiencia del empleo público en el Poder Judicial? Se requiere que el servicio civil, en primer lugar, sea independiente y autónomo. Es decir, no puede estar adscrito al Ministerio de la Presidencia como lo está actualmente. No puede ser el Mideplan quien lleve esa garantía. Mira, es indispensable que cuente de manera oportuna y efectiva con un presupuesto efectivo para llegar, llevar a cabo sus fines. El constituyente previó que fuera el servicio civil el que garantizara la eficiencia en la administración del empleo público en el Poder Judicial. Eso quiere decir, diputados y diputadas, que un proyecto de ley de empleo público que no cuente con un servicio civil independiente de los vaivenes políticos, no puede aplicarle al Poder Judicial. También quiere decir, diputados y diputadas, que un proyecto de ley de empleo público que le permita al Poder Judicial autorregularse en materia de empleo público, es inconstitucional porque violaría el artículo 156, además de que todos sabemos de que no serviría de nada, que sería un saludo a la bandera. Ahora, el constituyente diputado Chacón previó, una vez más, que esa garantía de eficiencia la diera el servicio civil como un órgano autónomo e independiente. Un proyecto de ley de empleo público con un servicio civil dentro del Poder Ejecutivo y debilitado por el rol que se le pretende asignar a Mideplan sería absolutamente inconstitucional. Pero hago énfasis en la palabra garantía. Tampoco podría el servicio civil garantizar la eficiencia de la administración pública si es un apéndice o un consultor de Mideplan, porque la garantía, según el constituyente, le da el mismísimo servicio civil. Un servicio civil como el que dio el constituyente no tendría ningún roce con la división de poderes, ninguno. Tampoco tendría ningún roce con las diferentes autonomías. Y para los que dudan, los invito a revisar el décimo transitorio de la constitución política original, que da un plazo transitorio mientras entraba en vigencia la ley del servicio civil, para que el presidente de la República y sus ministros nombraran a los jerarcas de las autónomas. Leó ese transitorio décimo. La ley del servicio civil no entrará en vigencia antes del 8 de noviembre del 1950, ni después del 1 de junio de 1953, según lo acuerde de la Asamblea Legislativa. Esa ley podrá, además, disponer que sus normas se apliquen gradualmente a los diversos departamentos de la administración pública. En todo caso, dicha ley deberá proteger la totalidad de los servidores públicos. Mientras no entre en vigencia la ley del servicio civil, el presidente de la República y el respectivo ministro podrán nombrar y remover libremente a todos los funcionarios de su dependencia, incluso a los directores y gerentes de las instituciones autónomas y a los integrantes de las juntas y organismos oficiales cuyos nombramientos hubieran sido hechos con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Constitución, aun cuando tales designaciones lo fueren por periodo feo. ¿Qué quiere decir eso? Que el constituyente sí que previó, sí que previó, que el servicio civil también garantizara la eficiencia en la administración de las autonomías después de este transitorio. Hoy, estamos tramitando un proyecto de ley que viola directa y absolutamente la voluntad y el espíritu del constituyente. Concluyo diciendo que, una vez que se logre aprobar un servicio civil como el que diseñaron los constituyentes, el Poder Judicial no tendría excusa para querer quedar por fuera y que tampoco tendrían excusa los demás entes que conforman la administración pública en el sentido más amplio. Obviamente, compañeras diputadas, compañeros diputados, el legislador común, desde 1950, y nosotros no somos la excepción, no hemos estado a la altura del constituyente, no hemos seguido la ruta que el constituyente estableció de tener un servicio civil, autónomo, independiente, fuerte, que garantizara, esa es la palabra con la que hay que cumplir, y esa es la palabra, el estándar, el requisito que nos exige la constitución política, que garantizara la eficiencia en la administración, incluyendo en esa palabra administración, al Poder Judicial, a las autonomías, a las universidades, a las entidades sin competencia, no hay excepción. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los compañeros que están en la Comisión de Gobierno y Administración violentan flagrantemente el espíritu del legislador, de la misma manera como el legislador común, desde 1950 a la fecha lo ha hecho. Flaco favor le estamos haciendo a la Constitución, a la institucionalidad de este país, y a la administración pública. Muchas gracias.